En la parte trasera. Aquí vemos el vehículo en movimiento, va hacia el punto, este es otro vehículo también con armamento calibre 50, aquí otro más, aquí se ven también delincuentes. Aquí podemos observar un vehículo más con su armamento. Esta es la acción de los delincuentes hacia la ciudadanía, bajan de los autobuses a los ciudadanos para poder bloquear las calles con esos vehículos. También dentro de su acción también les quitan vehículos, aquí vemos cómo están bajando de los vehículos, les quitan vehículos a la población. ¡Gracias!